¿Qué tenemos? El Clor El Clor Y el Clor tiene un isotón ¿Vale? ¿Qué son isotón? El mismo elemento pero que tienen distintas vasatónicas ¿Por qué tienen distintas vasatónicas? Porque tienen un distinto número de neutrones Si es el mismo elemento tiene el mismo número de neutrones Pero tienen distinto número de neutrones Si tienen distinto número de neutrones Pesan distinto Porque el electrón no vale para nada Lo que importa son los platanos de neutrones Entonces hay dos isotopos del Clor Clor 35 Y el Clor 37 ¿Vale? En una piedra de Clor os vais a encontrar Betas del otro Clor ¿Vale? En una piedra de Clor Entonces ¿Cómo digo yo cuál es la masa Atómica del Clor? Si algunos son Pesan 35 Y otros 37 Pues lo que hago es la cantidad De Clor 35 que hay Y la cantidad de Clor 37 que hay De medio a uno Entonces verá que en el Clor 35 hay un 35% En el Clor 37 un 25% Y hago La masa atómica Con una media ponderada de los dos Es decir, como ves Hay 75 De cada 100 Que pesan 35 Y hay 25 De cada 100 que pesan 35 De cada 100 Y esto me da Una cosa Normal 5 5 por 35 Más 25 Por 27 35 35,5 Vale, la tabla da 35,25 Pero ya hacía la buena delión ¿Vale? Bueno, pues esto es lo fácil ¿Vale? Pero lo que acá me voy a poner Son tan fáciles Son como 25 Dice Dice El silicio tiene un isótopo mayoritario Silicio 28 Que pesa 27,97 693 Unidad de agua Y está En 92 En 92 En 92,21 En 92,21 Y El silicio 29 Que pesa 28,97 649 Unidades Unidades Y está No te lo dije No te lo dije Y está Y está Y está 29,97 37 Y te dicen ¿Masa del silicio? No te dije No Dicen que la masa del silicio La masa del silicio Entonces yo sé que entre los dos, o sea, entre los tres M tienen que sumar 100, ¿sí o no? Entre los tres M tienen que sumar 100, ¿sí o no? Entre los dos tienen que sumar 7,79. Pero yo digo que este vale X, y este no vale 7,79. Esto es lo más difícil, os puedo imponer esto. Entonces como yo sé que la masa es la media ponderada, estoy por la masa de este, de este si tengo un porcentaje, más la del otro, 9,7,6,4,9. Por el porcentaje que sea, más la del otro. En la décima de ahí, 9,7,3,7,6. Por lo del otro. Partido de esto. Y de aquí se despeja la X. Y resulta que da 4,7% de 1, y 3,09% de 1. Esto es para evitar los frecos. Ya lo haremos. Ya lo haremos. Y en la 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 la. Gracias.